Bienestar Único tiene el honor este día de presentar y llevar a ustedes una persona extraordinaria. Una mujer que solamente me dijo, preséntame Claudia como la mujer de Dios que quiere servir y que quiere dar sus últimos días al Señor. Bienvenida Sonia Valdez. Gracias, gracias Claudia por el privilegio de poder estar en tu programa. Gracias, para nosotros es un honor tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Doctora, doctora Sonia, y así también la llaman. Exacto, correcto. Quería que nos pudiera hablar a la audiencia de OVM Radio Bienestar Único el tema que a usted más le importa y le apasiona en este momento que es la violencia doméstica. Mira, ese es un tema que me apasiona y te voy a explicar de dónde nace esa pasión. Teniendo yo un programa de televisión en Los Ángeles, yo estaba exhortando a las personas que no se quedaran calladas, que si ellos necesitaban ayuda que lo hablaran, que no tenían que sentir vergüenza, no tenían por qué sentirse mal, porque sabemos que la persona, esa víctima siente que no debe hablarlo, que le da pena, que van a pensar de mí. Y yo exhortaba. Y terminando el programa, llamó a una señora dando gritos. Y esa señora, en ese instante, me di cuenta que estaba súper necesitada. Le pudimos mandar a la policía, se le llevó a un shelter. Y para decirte al final, sí, efectivamente, en aquel momento al esposo lo llevaron preso, pero también se les refirió a un pastor en aquel momento. Y gracias a Dios, porque tenemos que dar toda la honra y gloria para el Señor, ella se convirtió. El Señor estuvo un tiempo en la cárcel, pero después también conoció al Señor. Y esa familia, a través de esas terapias, a través del conocimiento del Padre, de estar en la iglesia, se fueron recuperando. No fue fácil, pero se pudieron recuperar. Entonces, entendí que nosotros tenemos una misión. Y la misión de poder ayudar a tantas personas que están en sus casas y aún dentro de las iglesias pasando violencia doméstica. Ahora, algo importante. Cuando te están dando golpe, ya tú sabes que estás en violencia doméstica. Pero eso no es únicamente violencia doméstica. Tenemos que entender cuáles son las señales. Y cómo empieza. Porque si lo podemos prevenir, lo vamos a poder erradicar. Así mismo es. Pero si no sabemos, o sea, hay cosas que a lo mejor en una pareja, cuando tú empiezas, los ves normal. Qué bueno que me cela tanto. Me quiere mucho. Y entonces, lo que no te vas dando cuenta es que ese celo va aumentando. Te va aislando. Te va controlando. Y ahí tienes que estar mirando. Porque el celo normal es ok. Pero un celo obsesivo no es normal. Correcto. Y ahí hay un abuso. Y ahí hay un abuso. Después, entonces, te van aislando. O sea, al final, todo el mundo que estaba a tu alrededor, tu vida, todo el mundo es malo. Nadie te quiere. El único que te quiere soy yo. Y empieza a aislarte. Cuando estás aislada, ya tienes el control. Correcto. Muchos de ellos, por ejemplo, te dicen, pero ¿para qué vas a trabajar? No trabajes más. Entonces, tú dices, wow, me quiere tanto. Que mira, hasta me sacó del trabajo. Pero es ese control. La familia directa. Tú sabes que tu hermana te tiene envidia, te tiene celos. Ten cuidado, tu hermano. Wow. Y... Comentarios como eso. Como... Exactamente. Entonces, cuando tú vienes, te encuentras que estás aislada totalmente. Entonces, empieza ahí el abuso. Wow. Empezamos por lo regular, en que no vales nada. Tú no sirves. No puedes hacer nada frente a ti, porque mira cómo tú eres. Si cocinas, cocinas. Entonces, todo es... Es una crítica. Es una crítica y te echa la culpa. Wow. Entonces, tú te vas sintiendo. Lógicamente, tu autoestima, ¿qué va pasando? Va bajando. Va bajando. Si no fuera por mí, no serías nadie. Gracias a mí, mira dónde estás. Entonces, tú te vas creyendo todas esas mentiras. Correcto. Ok. ¿Y qué va pasando? Empieza por ahí, pero entonces ya después va a lo que es el empujón. Sí. Ay, es que... Pues mira, tú me sacas a mí de quicio, como se dice. Por culpa tuya, mira cómo tú me pones. Yo no soy una persona de ira, pero es que tú no haces las cosas bien. Tú no sirves. Estás gorda, estás flaca. Entonces, cuando viene ya la parte personal, todavía es peor. Claro. Y algo muy interesante es que antiguamente las personas que padecían de violencia doméstica eran más bien la mujer. Hoy en día ha estado variando. Estamos hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Exacto. Entonces, hay una estadística que para poder entender más de lo que estamos hablando, esto es estadística, sin contar lo que no se sabe. Correcto. Cada minuto, 24 personas aquí en este país, cada minuto, 24 personas sufren algún tipo de violencia doméstica, 12 millones de personas al año, estamos hablando de algo fuerte y entonces el motivo por el cual hago tantos de estos programas es para que nosotros podamos entender que hay una situación real, pero que podemos nosotros mismos, si no estamos directos, indirectamente, hay una persona en la familia que podemos apoyar y podemos ayudarla para que pueda entender dónde está y cómo va a poder salir. Entonces, esas son ciertas señales que ya empiezan desde el principio de la pareja. Pues imagínate cuando ya están en la casa, entonces viene el otro punto, vienen los hijos, tú eres mala madre, no los atiendes. Y algo muy interesante, Claudia, es que hay personas que piensan que, por ejemplo, si es un hombre o una mujer, que es, vamos a decir, el abusador, realísticamente tiene que ser mal padre o mal padre. No, no, no necesariamente. Aparentemente es muy bueno con los hijos porque les puede proveer, los puede, hasta en cierta forma, en algunos momentos da el amor. Sin embargo, cuando viene la ira o cuando viene ese momento difícil, ahí lo pierde todo, no solamente con la persona directa, con los hijos también. Entonces, estamos hablando de que esto es algo muy fuerte en las familias. Y porque estamos hablando también que pasa dentro de nuestras iglesias, por el temor a hablar. Lo primero que hace lo que es el abusador es que mete miedo. Sí, y el miedo es una cosa que paraliza. Paraliza a toda persona. Totalmente. Entonces, de ahí vamos como, vamos como, va adelantando. Va escalando todo. Exacto. Pero fíjate que ahora viene otra cosa, porque uno diría, bueno, si a ti te dan ahora mismo un golpe, lógicamente, tú dirías, yo no voy a seguir. ¿Por qué sigue? Porque al otro día viene y te trae flores, mi amor, tú eres, o el hombre o la mujer de mi vida, yo te pido perdón. Entonces, tú dices, bueno, no va a volver a pasar. No, eso va a seguir, porque ya hay, hay una situación ya establecida. Claro. El del problema es el otro, pero más sin embargo, le tira la condición a la otra persona y le hace creer que el problema es de la otra persona. Correcto. Entonces, eso va escalando a tal punto que ya hoy, ya no solamente es el empujón, no es solamente verbal, entonces empieza a una bofetada y ya va a escalar con los hijos. Entonces, tú te encuentras en una posición que has perdido familia por esa persona, porque te has aislado, a lo mejor no tienes trabajo. Peor si eres indocumentada, porque hay otra situación. ¿Qué es lo que hacen? Te agarran papeles, te agarran las llaves del carro, te tienen vigilada totalmente, por ejemplo, con quién tú hablas, con quién tú no hablas, el teléfono, la cartera, te la revisan. Entonces, tú te vas sintiendo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Claro. Porque estoy aislada totalmente. No tengo de dónde hacerme o de dónde recurrir para poder salir de la institución. Exactamente. Entonces, si sales con la persona, estás como amenazada, porque no puedes decir nada. No sé qué ocurra decirle. A fulano. A fulano, a fulano, porque te das cuenta de que no tienes amigos, no tienes a nadie. Claro. Y probablemente no tengas los recursos económicos. También. O sea, hay muchos poquitos. Después también hay otro punto que yo también quiero aclarar, que no solamente porque estemos casados con una persona, está la violencia sexual, que te obliga en un momento dado a hacer algo que tú no quieres hacer. Y no debes ser. Entonces, hay, como te digo, hay muchas... Porque ahí está el respeto. Ahí está el verdadero... Es degradante que tú te hagan hacer algo. Que tú no sientes, que tú no quieres, que te sientes impotente ante a lo mejor una fuerza. Correcto. Entonces, cuando vemos todas estas, vamos a decir que todas estas señales, ahora nos preguntamos, bueno, pero es que ya estoy, ¿ahora qué hago? Correcto. Bueno, pues yo quiero decirles a toda la audiencia que déjenme decirles, lo primero es que empecemos a buscar el plan de emergencia. ¿Cuál es el plan de emergencia? Empieza a sacar todos tus papeles, sácales copias. El día que todo está normal en la casa y que está muy bien. Cuando tú pienses que todo está normal, sácale copia y trata de mandárselo a alguna amistad o algún familiar. Empieza a dejar todo lo que tiene que ver si tienes un seguro, tu social security, tu pasaporte, cuentas si tienes cuentas bancarias, todo lo que pueda en un momento dado. Identificarte, claro. Claro, porque imagínate que una persona se tenga que ir de la casa sin identificación. Eso es un problema. Ahora viene el otro punto. Cuando eres indocumentada, bueno, yo quiero decirles también que no hay que temer el gobierno. Vamos a hablar la realidad. Aún en este proceso de que hay tantas situaciones con indocumentados, no va a permitir que a usted le pase algo porque usted sea indocumentado. Le van a ayudar y lo van a proteger. Correcto. Hay shelters. Por favor, la policía está abierta. Hay servicios, claro. Pero principalmente si conoces a tu pastor, háblale, no tengas pena, no tengas vergüenza, no hay por qué avergonzarse. Mira, si ya yo estoy ahí, yo lo que tengo que ver es cómo voy a salir de ahí. Exactamente, buscar la solución. Exacto. Uno de los mitos es que el día que yo quiera, lo voy a salir. No. Cuesta trabajo. No lo vas a poder hacer sola. Es que son muchos pensamientos. Exacto. Yo te digo, señora Sonia, hay muchas personas que, una es el matrimonio. Ya hiciste una unión y eso es lo más grande para ti. Entonces, romperlo, ser tú la causante, entre comillas. Correcto. De romper esta relación, quitarle el padre a tus hijos. O sea, son tantas cosas que como mujer nosotros estamos drenando y constantemente. Pensando, pensando, exacto, pero no nos damos cuenta que la condición en la que estamos viviendo es una situación que tanto daña a nuestros hijos como está dañando incluso al agresor y está haciendo una mella en nosotros que, ¿cuántos años va a costar para que eso, nosotros podamos realmente salir de esa condición? Déjame decirte que es muy difícil, muy difícil, de la única forma que yo digo siempre que yo conozco es a través del perdón, que es difícil también perdonar, pero también hay una cosa cierta, si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que perdonar para liberarnos. Y también las terapias, terapia, los pastores o cualquier otra, si tienes un sacerdote. O sea, el punto es que no te quedes callada. El punto es que no hagas nada porque te puede costar la vida o la vida de tus hijos también. Entonces, sí hay alternativa, pero tenemos que prepararnos. Saber que estamos, aceptar. Mire, lo primero es aceptar que estamos en una situación de violencia doméstica aún, aunque a lo mejor no te haya dado el golpe. Ya estoy ahí. Ok, ¿cómo yo voy a poder salir de ahí? Esa sería la otra. La otra es mi medida de emergencia, por lo que pueda ocurrir, tener ya todo preparado. Y finalmente, tenemos que darnos cuenta que tenemos que valorarnos. Nosotros somos hijos de Dios. Así es. Y si tú no te valoras, nadie te va a valorar. Muchas veces, el autoestima de la persona está tan baja que definitivamente se tira, como va a decir ya, autodestruirse. Sí, exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto, porque el amor propio, creo que eso es una de las cosas que la palabra nos dice claramente, que si no nos amamos a nosotros, no podemos amar al prójimo. Exacto, correcto. Creo que ahí hay una confusión y una mala interpretación de lo que nosotros necesitamos entender. Que si nosotros no nos amamos a nosotros, es imposible que tú ames al agresor, ames a tus hijos, ames a tu familia, ames a las amistades. Porque si no te estás considerando como Dios te considera, único y precioso, y que te ama con amor eterno, como lo dice. Exacto, infinito. Entonces, esas palabras tienen que calar tu alma y entender que si tú no te vas, si tú no te cuidas, no te das tu lugar. No te valoras tú mismo. Exacto, no te das tu lugar como ser humano. Es imposible que tú puedas ver el amor de verdad. Exactamente, y como te digo, esos son los pasos principalmente para que la persona pueda entender dónde está. Muy importante. Yo te voy a hablar de algunos mitos también, que muchas veces las personas piensan, bueno, si la persona no tiene educación, esas son las gente que pasa. No, déjame decirte, a todos los niveles sociales hay violencia doméstica. Las personas pobres, no, tampoco, igual, a todos los niveles sociales. Muchas veces, por decirte algo, decimos, no, 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 esta persona porque está en la iglesia, no, cuidado, también puede estar. Yo te puedo decir de un caso que a mí me tocó mucho también, que hace poquito la entrevisté, 14 años con violencia doméstica, 8 hijos, oye esto, en una iglesia. Pero ella no se atrevía a decirle a su pastor lo que estaba pasando. Y iban los dos el domingo como si todo estuviera perfecto. Claro, la apariencia. La apariencia. Y después en su casa, aquello era un infierno. Correcto. Entonces, hay que hablarlo. Tenemos que quitar, quítate el miedo, por favor. Ahora, sí, como digo yo siempre, hay que quitarse el miedo, pero con prevención. Con prevención. Porque nunca sabemos. Y la otra cosa es, hay que buscar la ayuda. Correcto. Y también, por favor, y esto lo quiero decir, porque hemos visto muchísimos casos de personas que no le hicieron caso por decir algo a esa persona, a ese abusador que le decía, te voy a matar, te voy a hacer. Y decían, no, como hay un refrán cubano que dice, perro que ladra, no muerde. No muerde. Exactamente, creo que en toda América Latina también se conoce, perro que ladra, no muerde. Y entonces, nunca le hicieron caso y al final sí pasó. Entonces, por eso es que digo, nunca me gusta decir ni que tengas miedo. No. El punto es que cuídate, asesórate, vete a la persona correcta, habla con la persona correcta que te pueda ayudar, que te puede. Entonces, mira, yo puedo decirte que yo creo que en las iglesias todos nuestros pastores están siempre abiertos a que tú llegues y que le hables y con ellos poderte ayudar. Pero aparte de eso, hay shelters aquí. Correcto. O sea, que no solamente es que tú digas. En esta nación hay muchas ayudas. Hay muchas ayudas, muchas opciones que la persona puede tomar. Exacto. Entonces, si en un momento dado no conoces, yo quiero decirte también, yo he estado formando un librito donde vamos a estar diciendo todo lo que son los mitos, todo lo que es el tipo de distintos tipos de violencia y demás que con mucho gusto yo se los envío. Y hay un número en la cual también es nacional para que si la persona siente, esa es nacional, pero entra aquí. Aquí en Florida, claro. Exacto. En cualquiera de los estados para que la puedan ayudar. Y yo creo que ese es el punto más importante, que podamos divulgar que sí hay ayuda. Dios te quiere, Dios te ama, pero también nosotros tenemos que querernos nosotros mismos también. Así que más o menos, a grosso modo, yo sé que el tiempo se nos va muy rápido. No sé qué tiempo nos queda, pero ya nos queda un minutito nada más. Bueno, pues en este minutico yo quiero exhortarte que por favor no te quedes callada, háblalo, busca ayuda. Hay mucha ayuda, séase pastoral, séase gobernamental, porque también con el gobierno hay shelter, amigos. Pues manda todo lo que tengas, todos tus papeles, envíalos para que tengas tu medida de emergencia, así es que está. Y si tú estás viendo estas señales que hemos hablado, por favor, piénsalo dos veces antes de entrar en una relación que no sabes hasta dónde te pueda llevar. Así es. Bueno, queridos amigos de Bienestar Único y de OVM Radio, ha sido la doctora Sonia Valdés con nosotros. Y no quiero dejar de decirles y comentarles que ella sacó su libro, que está a la disposición de todos, donde es su biografía. Y quiero que todo el mundo también lo pueda tener en su hogar. Quiero darles nuevamente muchas gracias. No, gracias a ti. Qué bendición poder estar en tu programa. Gracias. Y nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche por aquí por OVM Radio. Gracias. 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 Gracias.